Mi nombre es Gustavo Adolfo Henao, soy un guerrero de la ciudad de Medellín y desde los 16 años me vengo preparando para que en este año se dé la oportunidad de estar en el desafío, porque cada día me hace más fuerte. Apasiona el fútbol, me apasiona realizar ejercicio, montar en bicicleta, correr, así que este año voy a ser el ganador de este gran encuentro, el desafío 2024. Actualmente tengo 36 años, voy a ser el mayor del grupo, pero esto no importa, porque quiero demostrar que como licenciado en educación física, tecnólogo en entrenamiento deportivo y especialista en gerencia de proyectos, tengo las capacidades para ser un gran atleta, un gran competidor. Voy a ser el ganador en homenaje a la alcaldía de Medellín como servidor público, en homenaje a mi hijo Ismael de 3 meses y en homenaje a mi madre que falleció hace 31 años, Gustavo Henao, el amigo del pueblo, desafío 2024.